¡Beggy Gunner! ¡Santa María! ¡Lindor again! Recupo Atreja, todo un tiempo, me han séptimo que el mundo estaba borrado y estoy viendo a Ron con Café El Estrella Este se ponía en tercera, todo le decía, ¿Cuál es? ¿Cuál es la seña? La bajita en Ron, la bajita en Ron y toca al mismo tiempo dando la seña El tipo le decía, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oye, yo mi primer año, volví aquí en Ibebe, me metí un brazo ¿Primer año? ¿Tienes aquí en Ibebcourt? ¿Tienes aquí en Ibebcourt? ¿Tienes aquí en Ibebcourt? ¿Tienes aquí en Ibebcourt? Hola Ya lo voy, ya lo voy Ya lo voy Oye, oye, Felipe Moya ¿Para que el jefe de gritar? No, no, yo quiero saber Lo juro que es una mierda Eso es de ellos No es que yo tengo Yo tengo control Yo tengo control con eso Con ese menoprecio de ellos Con control de ellos Pero vean acá Pero vean acá Pero vean acá Pero yo Si yo me estaba a la seña Si yo me estaba a la seña El número mío que ha estado hecha en Ibebcourt ¿Quién era? De los dos cuadros de Maduro Oye, Felipe Oye Yo voy a una comparación Pues yo que lo voy a hacer En el monumento ¿Tienes más vida que yo? Si Y digo yo ¿Tienes más vida que yo le llevo? Pues pila Claro que pila Como tres Pero Yo tengo 11 años Tú tienes ¿Cuántas? 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 ¿De palomo también? ¿Se va a poner de palomo también? Usted tiene 27 años jugando Y yo tengo 11 Es verdad ¿Y por qué no jugaste 27? Tenía que adulterarte ¿Por qué no te adulteraste? Si se pone la cosa Si él compara los monstruos Al tiempo que yo jugué Por lo que va Si Es que Es que Si yo firmame junto No es culpa mía Que yo me destaque primero que tú Ay Ay A ti te firmaron y a mí me di el contrato de maestro Yo firmé junto con él Es verdad Claro A mí fue el único que nos firmaron esa vuelta Él estaba ahí Yo no había jugado pelota ¿A ti? Este vino Este vino Ajá sí hombre Este vino Este vino a jugar doblea en Pueblo Nuevo Sí De todo ¿Dónde va a jugar doblea? ¿Y acecha la vaina? ¿Cuántos años duraste para llegar a la liga? ¿Cuántos años duraste para llegar a la liga? Cuatro Usted duró cinco ¿Cuatro? Pero yo soy yo que llegué ¿Yo llegué? ¿Cuándo llegaste el primer año donde jugaste? ¿Cómo así? El rookie ¿Y yo donde jugué? ¿Y cuáles años yo tenía? ¿Yo donde jugué? ¿Y 17? ¿Cuántos tú tenías? ¿20? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tienes? 59 ¿Ahora? Ah, yo tengo 57 Tú me llevas ahí Ya me le pasé ¿Y tú sabes algo? Mírenme a la cara Mírenme a la cara Vamos a mirar la cara Si te fuiste por el cara Si te fuiste por el cara Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí No te vayas No te vayas No te vayas por el cara No, tú estás loco Tú estás afectado Y con un quente encendido y la chapella Oye si era duro Que nos firmaron juntos y le dieron más que yo Es verdad Ahí le dieron más que yo Ahí le dieron más que yo Firmamos juntos Lo dejé votado de una vez ¿Cuánto te dieron a ti de bono? Gracias Si te dieron más porque tú eras mujer que yo Pero te dejé votado No porque yo era... Yo era... Yo... Yo sé que le dejé más... Yo le dejé más beneficio a la Grande Liga ¿Y qué beneficio? Tiene un anillo de salida No, no, no Yo vendí más chequeta que tú Oye, oye, oye La Grande Liga se benefició más contigo Se benefició más... Se benefició más conmigo que contigo ¿Cuál tío? Ahí está ahora ¿Y cuál de los dos se benefició más de la Grande Liga? ¿Cuál se benefició más de la Grande Liga? ¿Tú o yo? ¿Vale por qué te quedaste un poquito más conmigo? O, 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 o ¿Un poquito más conmigo? No, no Un poquito más conmigo Lo entiendo Yo no entiendo No, ¿quién va a meter a rar? Tú está hablando de caja de números Lo que tú has hecho Yo no he hecho Lo que yo he hecho Solo lo he hecho Yo estoy conmigo Ese a mí me lo he dicho Bollywood 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 ¡Suscríbete al canal!